¡Hey! ¡Qué what's up amigos de YouTube! Aquí de Chosen One reportándose para un nuevo vídeo Estamos aquí en Pokémon Realidades Y estamos justo donde lo dejamos en el anterior En el cual entre otra... Uy Entre otras cosas Entre... bueno Ahora yo estoy pensando algo Eh... sí, vencimos al campeón Y buscamos... ¡Uy! No sé qué ha pasado ahí Las... ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? Pero Terraria, pero en qué momento te he abierto yo compañero En fin No sé qué ha pasado Como decía Hemos vencido al campeón Hemos encontrado las megapiedras respectivas Y nos han hecho una trampa Y en fin Un episodio bastante... Bastante... Mmm... Digamos... Bastante... Diverso Diverso Podríamos decir, sí Así que sin más Vamos... Vamos al combate Y sí Tenemos un Pokémon de nivel 5 Entonces... Esto va a ser una liada Ah... Sí, sí Es cierto Que... Aparece que ellos Los entrenadores Están también a bajo nivel Chico Manolito Acabo de empezar a entrenar Pero no me rindo fácilmente Vale, vale Entonces van a estar al nivel Supuestamente Pues sí Y tenemos Disparo de mora Y placaje Disparo de mora Y placaje Madre mía Estamos volviendo atrás A cuando hacer 2 de daño Era mucho Aunque no sé si en algún punto Llegamos a... A eso A que 2 de daño fuera mucho Puede que sí Puede que sí Cuidado Eso sí Y no tenemos Pociones normales Por lo que no vamos A poder Recuperarle Si no es con una Hiperpoción Y ya me dirás tú Si... Si gastar una Hiperpoción No, no, no Va a tener que ser así Sí o sí Por lo que veo Bueno Nivel 6 Bien Oh, tiene un riolo Podríamos perder Pero yo no quiero perder Así que vamos a usar vallas Porque hay unas vallas Que recuperan Pocos PCs Bien Entonces no debimos haber gastado Las pociones Que nos iban a servir Al fin y al cabo Bueno Nivel 7 Y creo que va Este Pokémon Evoluciona igual que No No es como los tipos Bicho De las Primeras generaciones Chica pene No vienes mucho por aquí Betat No me suena tu cara Pues no Pues no Eso sí Veo que Va a ser esto Y el problema de esto Es que como ven A pesar de que Le llevo Cuatro niveles Lo mínimo que me puede hacer Es dos De daño O sea O uno En todo caso Y sigue siendo Mucho Entre comillas Por el nivel En que estamos Así que vamos Con cuidado Atacando Un golpe A la vez Ya que por más Que quisiéramos No podríamos Hacer más No Tres Taro Y vamos a ir tirando Un poquito De esa valla Así de momento Pues si Deberíamos Esquivar más Aunque Con esta velocidad Es un poco Complicado No complicado Sino Más bien Comodo Así que Simplemente Vamos a luchar Este Pokémon Los tipos Bichos Suelen Ser Bastante Bastante Suelen subir De nivel Bastante Rápido Mi pregunta Es ¿Habrá alguien Más Que tenga También Tres Pokémon Y que justo Tenga El Picard Porque Ya Había Alguien Que tenía El Riolu Y había Alguien Que tenía Que tenía Y esta Esta chica Que tenía El El Ibi Chicabero Isla Urano Es la mejor Isla de todo El Archipiélago Solar Estoy orgulloso De haber nacido Aquí Que bien Oye Que bien Si Tiene Tres Pokémon Por lo que En principio Por deducción Yo diría Que si Eso si Ya Con este Ataque Vamos Bastante Mejor Subimos A nivel Nueve Si Es Tylo Tiene Justo Ese Ataque De tipo Volador Que nos Destroza En pocas Palabras Así Que Mucho Cuidado Quizá No Debería Jugar Quizá No Debería Jugar No No Me la voy A jugar No Me la voy A jugar A ver Si Tenemos Algo Por ahí Que sea No No hay Nada Que cure No Así Que Vamos A tener Que tirar De este Ataque Y De Si Wado Efectivamente Como esperaba Pikachu Tiene Cuerpo Estático Algo así Electricidad Estática Que al contacto Te paraliza Válico Válico A ver Que nos Dicen Por cierto Que tal Estás Seguardo Ah No Manolito Aún me falta Mucho Por aprender Es difícil Subir a tus Pokémon De nivel Con estos Pokémon Salvajes Tan débiles Todo el mundo Debe estar Orgulloso Del pueblo En el que Nació Si Eso es Verdad Aunque tu Pueblo Sea Masoquista Digamos Debes Estar Orgulloso Y si Vamos A Vamos A cambiar Vamos A cambiar Rápidamente Dicen Que Existen Más De Ocho Islas En el Archipiélago Soraya Será Cierto Y Dame Mis Pokémon Dame Mis Pokémon Por favor Por favor Por favor Ahí Está Pues Oye Nos Toca Ir Al Edificio Flygon Pero Antes Vamos A Hablar Con Todas Las Personas Como Es Costumbre Y Buena Costumbre En Pokémon Por Lo Menos Porque Nunca Sabes Que Te Vamos 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 a ver Existe un ataque Llamado Respiro Que Usan Los Pokémon Voladores Para Recuperar La Salud ¿Quieres Comprobarlo? Has Recibido Respiro Vale En En Isla Pinta 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 Y Todrío Es un Pokémon De tipo Normal Y Volador Pero Al ser Incapaz De Volar No Me Permite Inscribirlo En El Torneo Del Pokémon Fly Vaya 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 Un Todrío Se En En Contrado Vaya Sigüela Y Vaya Kaki Vale Por Ahí Vamos A Hablar A Ver Que Nos Dice Howard Tengo Que Ir Volando La Isla Mercurio Pero Me Pero Está Muy Cansado Será Mejor Que Espere Un Poco Para Que Se Recupere Vale Has Probado Participar En El Pokémon Fly Ball Es Muy Divertido Vaya Hombre Se Me Olvidado A La Historia Compra En Casa Espero Que No Se Me Olvide Nada A Ver Objetivo Completado Acceder A Pokémon Fly Ball Participar En Eventos Así Que Vienes A Retarme Un Combate Pokémon Antes De Luchar Contigo Me Gustaria Que Me Muestres Tu Var Participando En Un Torneo De Fly Ball Después De Que Participe Habla Conmigo Y Te Conceder Un Combate Llevar Un solo Pokémon Me Imaginaba En 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 Que Pesado Con Esto De Estar Sacando y entrando, pero bueno, es lo que toca, y ese recordado y lo hago del tirón, pero bueno. Buenas, este edificio es el Pokémon Zygo, ¿entrenas Pokémon? ¿A qué esperas? Apúntate a este famoso deporte Pokémon, bien, hay que guardar, no perdamos más tiempo, soy tu primer desafío, y el Pokémon Flygold es esto, es bastante divertido, sí, es muy fácil, de momento, por lo menos, no sé qué es eso, ah, lo ralentizo, son como bonus, como algo así, ok, hemos ganado al primero, he perdido, ahora deberás enfrentarte a ti, supongo, a mí vas a decir, me he vuelto pequeñito, y sí, el Charizard es bastante rápido, por eso es que tiene un poco de ventaja frente a algunos, y bueno, esto sí, está bien, está divertido, así que tú eres mi contrincante, pues sí, vamos a ver si nos sale algún contrincante que sea mínimamente bueno, este ya veo que sí, que tiene un poco más, está un poco más desarrollada la inteligencia artificial, tampoco tanto, pero sí lo está, ya ves, uno tras otro, uno tras otro, no podrás conmigo, este es defensivo o común, ah, pero el Venomoth es bastante rápido, ostras, que no, que me entra un Pokegol, no, ostras, pues sí, lo ha hecho muy bien, ostras, esto acelera bastante, bien, allá que vamos, y este es el último, ha llegado a la final, uno de los dos se alzará con la victoria, tiene un Salamence, de momento el primer gol, el primer Pokegol ya está hecho, ostras, ostras, bien, bien, ya vemos que no, no, no es para nada, no es para nada igual, pero somos más rápidos, así que deberíamos aprovechar eso, eso sí, que veo que el Salamence tampoco se queda atrás, la inteligencia artificial, porque el Pokegol en sí es más lento que nosotros, eso sí, ya una vez le pillamos, joder, un golpe y ya, o sea, básicamente, pero bueno, estamos empatados, joder, joder, bueno, pero bueno, joder, si no fuera por el Tornado ese, no, no sé dónde estaríamos, no, joder, ya ves, es que en el momento en que la agarra, ya, bien, bien, ya creo que le tengo el truco pillado, y creo que tienes que llevarle una X cantidad, para poder ganar, bien, joder, joder, o supongo que habrá un límite de puntos, y quien lo alcance primero, ganará, ahí, bien, ahí, eso es lo que estaba esperando, vamos a ver si hay un límite efectivamente, llegando a 100, no, no hay un límite, pues no sé si lo había, pero parece que hay que llevarle 40 puntos por encima al rival, creo, creo, ganar 5 eventos, bueno, eso ya será para otro día, porque yo ahora solo quería ganar ese, a ver qué nos dice, buenas, este edificio ha sido un poco más, no, ya no más, pensaba que iba a ser como el Pokémon Raze, por, 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 por nivel, pero no, de por sí ya estaba difícil, sí, el Salamence, así que pensaba que no, pero quería comprobar, y ahora vamos a nuestro combate contra el líder de gimnasio, líder Pegaso, espero que lleves tus mejores Pokémon, va siendo hora de que miramos nuestras fuerzas en un combate Pokémon, efectivo Wander, compañero, 65, sí, estamos en el nivel, no, no te quería a ti, quería el cancro, cuidado, con cuidado, con cuidado, le hacemos bastante daño, y él también nos hace bastante daño, ahí ha usado respiro, justamente, que le quita el pico volador, porque nuestros adanes no van a ser tan efectivos, pero de igual modo efectivos van a ser, o sea, a daño o a nacer, vamos antes de que usé el speed otra vez, ahí está, nivel 66, ya el cancro, y ahora vino Aerobag, 46, y hacemos, ah, podríamos usar a fio, como ya lo pienso, así que sí, vamos a usar a fio, bastante más rápido, sin duda, pero bueno, 23, bueno, es un daño del que podemos tirar, bastante cómodo, a que le ha recuperado, que bien, vamos a esperar a que se nos pase la confusión, y ahora atacamos, atacamos, nuevamente, atacamos, y atacamos, y una vez más, si hiciera falta, y otra para que te la lleves de regalo, y finalmente, una galleta, una bopetada, para que te la comas, atrás, vamos a cambiar a Alejandro, para terminar un poquito más rápido, un poquito solamente, sin duda que un poquito, que nos hacen bastante daño, pero sí, cuidado con sus ataques de tipo siniestro, que nos hacen bastante daño, ya, bueno, tanto, tanto no, pero sí, nos hacen daño, un daño considerable, me gustaría, que esto, por alguna vez, envenenara, me gustaría, sería bueno, y ese está en el 67, muy bien los otros, pero veo que estamos un poco, quizá por debajo del nivel, por favor, pero, que esto no tiene, no, no dice que envenena, pero cuándo, cuándo es que piensa envenenando, pregunto, joder, no, no le ha envenenado, al que no es que, así que no sé yo, si atacar así, a ver cuánto hay, haremos, o a ver si no le haremos daño, por ser tipo normal, o si si le haremos, por ser tipo volador también, no le haremos daño, así que vamos a tener, que tirar de esto un poquito, un poquito solamente, joder, ahora lo estoy haciendo un poco, un poco bastante mal, un poco bastante mal, ya no me vas a golpear, ni una sola vez más, te lo digo yo, te lo digo yo, eso sí es decir, si te recuperas, yo voy a cambiar, o pues si me ha golpeado, pero no me ha vencido, que es lo que quise decir, te voy a vencer con Gengar, no, en serio, que mal, bueno, termina con esto ya, no, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, el calor está aumentando cada vez más, de aquí, en serio, en serio, en serio, en serio, Termina, termina lo que empezó tu compañero Vengar Terminalo por favor Bien, ya está, joder, estoy sudando ya No es porque haya sido difícil ni mucho menos, sino porque hace mucho calor Buen combate, te mereces tener en tu colección la primera medalla de Hunter Has ganado la medalla Céfilo No te olvides de participar en más torneos de Flygo Puede que participe en algún torneo y nos veamos en la final Supongo Muy bien, muy bien Y ahora vamos a recuperar a nuestros Pokémon Y vamos a llamar al profesor Elm a ver que nos cuenta Y ahora podemos viajar entre, como nos decían Entre regiones, ciudades, llámalo como quieran Llámalo aquí, llámalo aquí Vamos a abrir el teléfono y vamos a hablar con el profesor Elm De show, ¿cómo lo llevas? ¿Has obtenido la primera medalla de Hunter en Isla Urano? Bien hecho Deberías intentar explorar más islas del archipiélago solar Quería comentarte que me han llegado rumores de que Isla Mercurio está ancho Es otro líder de gimnasio de Hunter Hasta luego Vamos a ver cuál es la isla ¿Y cómo llego yo a la isla Mercurio? Es mi pregunta Vale, ahora puedo avanzar Genial, mi Fiaro va a recuperar, creo que es momento de que me vaya a Isla Mercurio No es un viaje muy largo, así que estoy seguro de que Fiaro podrá hacerlo Isla Mercurio es un lugar muy bueno para entrenar Pokémon voladores Pues aquí hay muchos Pokémon bichos Isla Mercurio no he estado nunca Pues deberías venir con nosotros ¿Tienes un Pokémon que puede usar vuelo? Pues sí, Charizard puede usar vuelo Pues no perdamos más tiempo Nos vamos a Isla Mercurio Ah, bueno, bueno, ya todo tiene sentido y hemos llegado Ha sido un viaje muy divertido, ¿verdad? Pues sí, no lo he visto, pero voy a decir que sí Porque seguro que lo ha sido Imagínate ir encima de un dragón Volando con... Guau, ha de ser flipante En este mundo hay muchísimas personas Y cada una con unas ideas y una forma de pensar Completamente distintas A mi abuela le gusta contar leyendas antiguas Estas tienden a ser muy largas Porque como además... No sé qué decía, pero bueno Si te diriges al norte de la isla Llegarás a un parque donde se celebran Concursos de captura de bichos muy divertidos Son muy divertidos Vamos a decir Cuando los turistas vienes al archipiélago solar Isla Mercurio es la primera isla que suelen visitar Después de todo es la isla más cercana A la gran isla estelar En Isla Mercurio cuando sale el sol Brilla con gran intensidad Al norte de la isla Está situada el parque Lo atraviesas Al norte que otra vez El puerto de Isla Mercurio Y aquí tenemos una tienda Tenemos a una señorita Siempre es bueno no gastar todo el dinero que tienes Al venir a una tienda Conviene borrar un poco de vez en cuando Bienvenido a la tienda Pokémon ¿Qué deseas comprar? Hiperpoción 6 Revivir 4 Cura total 3 Y tenemos un par de muñecos Que todavía no me interesan Y por aquí tenemos un par de caminos Ahí con una valla especial Que creo que nunca me has recogido Creo Y esta isla los Pokémon de tipo bicho están de moda ¿Pero por qué? No entiendo nada ¿Has venido volando? En todas las islas del archipiélago solar Hay puertos que permiten viajar por agua Entre cada una de las islas Pero claro Para ello necesitas un pase solar Como tengo varios Te entregaré uno Has exhibido pase solar Ese pase no te servirá para nada Tal y como está En cada puerto hay una máquina Que permite sellar el pase solar De esta forma ya podrás viajar a esas islas en barco Vale Y sí Creo que me va a saltar el copyright con esa canción Creo que sí Estoy casi seguro Has encontrado siete valla algo Valla algo A ver si tenemos esa valla Sí Parece que la teníamos Porque si no hubiese aparecido Sí, bastante además Bastante que teníamos ¿Has encontrado? Valla en Igo Sellar en Isla Marte Sellar en Isla Udo Peter Y así con cada uno Bien Aquí tenemos Carburante Bien Eso nos va a servir Para darle a A Primarina Que ya iba a decir Pion 6 Valla para Perazzi Y 3 Valla Zafra Y por acá Tenemos Un poco de nada Un poquito Entonces Venimos por aquí Aquí tenemos un cazabicho Zuneo Enfréntate a mis Pokémon Bicho Pues vale Si tú quieres Y deberíamos subir A Lucario Si Y veo que no le hacemos Para nada Para nada Le hacemos daño Con eso Así que Vamos a hacer así Un momento Así 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 Mega Gengar Y bueno Todo tranquilo La música se ha ido De momento El copyright Va a parar En un ratito Volverá Pero bueno Madre mía El Pokémon Relojado Tiene más copyright En la música Que no No sé yo No sé yo Que tiene más Pero bueno Vale Por ahí creo que Es que se avanza Sanabol Y por aquí Tenemos más De lo mismo Ricky Oli He ganado Un montón De concursos En el Parque Caloris En el último Atrapé Un Saitas Y habla así Porque sí Porque yo Lo he dicho Que va a hablar así Como todo Un nerdy Joder Joder 3 a 4 Van 4 A ver A ver Si Nuevo récord Se viene Se viene Se viene 5 Fallé 5 Ataques Tonto Estamos Tontos O que 41 Le hacemos Bastante daño Eso sí Tiene Un ataque Tipo Psíquico Así que Cuidado Cuidado Con bastante Cuidado Pero bueno Hemos vencido Bien Lo cierto Es que hace Bastante tiempo Que no participo En un concurso Del Parque Caloris Debería volver A intentar ganar Oh Oh Debería volver Intentar ganar Madre mía La humildad Cazabichos Kentan Me estoy preparando Para el próximo Concurso De captura De bichos Estoy buscando Combates Para entrenarme ¿Y qué tienen Que ver Los combates Con Bueno Bueno Algo Tendrán Que ver No sé Yo Que Pero Algo Algo Habrá Cuidado Que van Dos Ah Ya Jeje 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 Y si Con el Mega Gengar Le hacemos Un daño Bastante Bueno Y ya Hemos Seleccionado Al mismo Así que Cambiemos A Lucario No es Nada Efectivo Parece Que los Tipo Bicho No son No son Los tipos Lucha No son Muy amigos De los tipos Bicho Bueno Lo hemos vencido Así Con todo Y todo Que bien Ahora Ahora Vamos a Luchar Contra Este Friki John Veamos Que Desenvuelves En Combate Pocomón No te Quería Vencer Con Chalisas Pero Bueno Es Lo que Ha Pasado Vamos A Poner A Mega Lucario Y Ya Le Vencemos Y Subimos De Nivel Que Bien Oye Que Alegría Aquí Tenemos Un Fogonero Vemos Que Hace Calor Ahí Ahí Está Como Aquí Super Poción Ahí Está Haciendo Calor Como Aquí Piroma Ah No Es Un Piroma Vas Al Parque Caloris Allí No Hay Pokémon De Tipo Fuego Casi Todos Son De Tipo Bicho Este Se Pone Finísimo Aquí Con Tanto Bicho Se Se Pone Se Pone Fino Que Se Se Ha Recuperado Que No Se Que Tenía Pero Que Se Ha Recuperado A Ver Cura Total Que Para Al Got Tengo Ups Eso No Lo Quise Hacer A Ver Deja De Recuperar De Pesado Pesado Tiene Un Char Million Pregunto Si Tendrá Supongo Que Si Que Tendrá Los Iniciales De Tipo Fuego Efective Wonder Compañero Eso Si El Otro Era Char Million No Se Si Dije Char Mander Creo Que Si Pero No Era Char Minion 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 Vamos A Cambiar A Zephral Ah Que No Le Hace Nada Que Bien Vamos A Ver Aquí Corte Furia Si Corte Furia Bien 56 Muy Bien Podemos ir tirando de ello Y Si Si Ya El Tiempo Se Ha Acabado Vamos A sacar Aceptal Para darle Los puntos Vamos Ataca Ataca Bien Chicos Chicas Hasta aquí El video De hoy Vamos A A ver A ver Sacar Suscribirse Al canal Si No Han Hecho Dándole A La Campanita Para que Les Lleguen Las Notificaciones Y Compartir El video Poco Más Poco Más Nos Vemos En La Pro Próxima Vamos A ver Dónde Está Llega De Gimnasio Y A ver Lo Que Nos Cuentan Del Parque Donde Aparecen Los Pokémon De Tipo Bicho Sin Más Adiós